La Escuela Telesecundaria de San Miguel Huautla, jóvenes entusiastas alumnos de esta institución dieron inicio con la práctica de producción de mezcal, proyecto del cual es responsable el ingeniero Fernando Cruz Santiago. El objetivo es enseñar a los jóvenes el proceso de destilación de mezcal con maguey de la región. En una primera producción, alumnos de la Escuela Telesecundaria ya obtuvieron sus primeros resultados, con un mezcal con un sabor delicioso que deja en el paladar el sabor de maguey, aún después de tomarlo. Un excelente mezcal, el esfuerzo y dedicación de alumnos y del responsable de la práctica que ya se ve reflejado. Sobre la destilación nos comenta el ingeniero Fernando Cruz Santiago. Los vapores se enfrían, vienen a más de 100 grados centígrados, entonces se enfrían hasta temperatura ambiente, digamos 12, 14 grados, 18 grados, para que salga en forma líquida el alcohol, ahí lo estamos cosechando, y el alcohol de maguey le decimos mezcal. Nuestro primer litro, digamos, está en 68 grados. Durante esta visita, el director del periódico Nuevo Siglo, Alejandro López, hizo entrega de pintura a la institución educativa, así como reconocimientos a los alumnos y personal docente. Asimismo, recorrimos el taller de panadería, donde alumnos ya aprendieron a elaborar el pan. Felicidades a los jóvenes que aprenden proyectos productivos y los que pueden continuar con sus estudios.